Tanques occidentales y equipos militares ucranianos capturados por fuerzas rusas en Ucrania se exhibieron en una exposición que se inauguró en Rostov del Don, en el sur de Rusia. En paralelo al evento, el Ministerio de Defensa de Rusia abrió una oficina de reclutamiento donde los voluntarios pueden inscribirse para unirse a las fuerzas armadas que luchan en Ucrania. Tras los acontecimientos en la región de Kursk, el número de personas dispuestas a unirse al ejército ha aumentado. Esto lo dijo el sargento, un oficial de reclutamiento del ejército, Kirill Pakmohov. Las fuerzas rusas vienen luchando contra las tropas ucranianas en la región de Kursk desde el 6 de agosto, recordemos esto, cuando Kiev sorprendió a Moscú con el mayor ataque extranjero en suelo ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Gracias por ver el video.